Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor, y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor.